Vámonos con el tema Este que voy a cantarle Se lo dedicó un amigo Cien por ciento Guerrerense De allá de Río Florido Lucio Lleva por nombre García por su apellido Cien por ciento Calentero Es un gallazo muy fino No le pide nada a nadie Porque todo lo ha tenido Juntos es moza y sus hijos Donde quiera ese paseo Disfrutando de la vida Él la vive a su manera Que esta vida no se acabe Hasta que mi Dios lo quiera Desde muy poder se vino A la Unión Americana A trabajar en los fines De Tabaco y de Naranja Poniéndole oro al gelé Es callo que no será Quiere mandarle un saludo A todos sus hermanos A todos sus hermanos Especialmente a su padre Que solito se ha quedado Porque ella es su jefecita Diosito se la ha llevado Te extraño Te extraño madre querida Pronto te volveré a ver También mi río Florida Por hoy muy pronto andaré Que me toca en mi corrido Quiero escucharlo otra vez Ay quedó compa Lucio Nos dimos a la tarea De hacerles unas letras Por ahí mi compadre Mi luna Bueno pues De lo más novecito Que traemos compadrito En esta tarde Quedó el corrido Mi compa Lucio Hombre pues seguimos avanzando Compadrito Enviando la música Para todos ustedes En esta tarde Compadre Avanzamos Avanzamos